Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuando me veas bueno. Feliz año nuevo, feliz 2024. No vamos a hablar de propósitos, esos ya los iremos viendo. No se pueden marcar tal día como hoy, que estamos con resaca. Yo estoy con agujetas, con resaca, con un poquito de todo, un poquito de todo. Pero bueno, es un día maravilloso para tener en cuenta qué es lo que hemos mejorado del año anterior. Sobre todo los que ya lleváis más tiempo, qué habéis mejorado del ciclo anterior. Pero valorarlo, porque vale oro, vale oro para aprovecharlo en lo que viene ahora. Bien, para los próximos días, creemos, creemos, no sé, iba a decir sabemos, no, no. Creemos que se van a aprobar esos ETF de Bitcoin. Vamos a ver cómo reacciona el precio. Ten, ten, ten cuidado, sí, ten cuidado. Y ten una estrategia muy clara. No dudes, síguela. Seguramente, si el mercado empieza a caer, va a haber mucha gente que dude inclusive de vender lo que ya tiene. Si el mercado empieza a subir, también puede generarte esa duda de que sube mucho, que hago, lo vendo, cojo beneficio. Sigue tu plan, el plan que ya tengas creado en tu cabeza, que ya hayas anotado. Hall, recuerda, es Hall. Trading es trading. Cuidado con los futuros. Hay, está habiendo algunas criptos con algunas liquidaciones. Día uno no se está dando nada mal. Si el día uno subimos un 1%, pues el día 366, sí, 366. Este año es bisiesto y tenemos una oportunidad más. Hay amigos, y eso es bueno, eso es bueno. Bueno, sobre todo los que hayan nacido el 29 de febrero, que por fin van a celebrar su cumpleaños. Yo me casé un 27 de febrero, estuve a punto de celebrar el 29, pero dije, vamos a tener la fiesta en paz, que si no, la liamos. En fin, bueno, recordar algo a lo largo de estos 365 días más que nos quedan de este año. Un médico cura. Dos médicos generan duda. Tres médicos, muerte segura. ¿Qué quiere decir con esto? El ruido, mucho ruido, demasiada información te puede machacar. ¿Vale? Entonces, sigue el mercado, un médico, a dos médicos, que te generen dudas. Que te generen dudas es bueno, porque tu interior, tu conocimiento, se desarrolla, ¿vale? Pero a partir de ahí, es demasiado ruido y que genera muerte. Y lo malo es que la muerte de tu cartera, la muerte de tu bolsillo, no creo que sea nada bueno. Y no creo que sea el objetivo que buscamos. Así que, venga, vamos a ver cómo está el mercado, que está interesante. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Estafas Fishing Crypto totalizaron casi 300 millones en 2023. Que se sepa. Eso es que se sepa. Entonces, bueno, desde aquí, desde el primer día del año, os hago un llamamiento a la seguridad, ¿vale? Terminamos el año con alguna problemilla por ahí, de seguridad para algunas personas. No os fiéis de nada, ni de nadie. De verdad, que no hagan llamamiento a vuestra avaricia. Esa la tenemos todos, yo en un momento dado, inclusive la curiosidad. Pero, ¿qué pasó con la curiosidad? Que la mató el gato. Entonces, a ver si vais a ser un gato, la curiosidad os va a matar la cartera, ¿vale? De verdad. Sobre todo, si no tenéis ningún email que esperéis, que es algo dudoso, el banco nunca os va a abrir vuestras claves, los PDFs son súper peligrosos a la hora de abrirlos. Muy peligrosos. Tened todas estas cosas en cuenta y no desdeñéis. O sea, hay gente que está invirtiendo miles de dólares, miles de euros en Bitcoin, en exchange, en no sé qué, no sé cuántos, y no es capaz de gastarse 50 putos euros en un antivirus al día. De verdad. Se os va la pinza un poquito, ¿vale? Se os va la cabeza un poco. Pero bueno, allá cada uno. Cada uno sabrá lo que hace. Yo simplemente os lo digo, os lo recuerdo, porque creo que es muy, muy importante. Bueno, el día 29 cerró el S&P 500, cerró ahí diciendo, caigo un poquito, ¿qué pasará mañana? Ay, tengo ganas de verlo. De momento los futuritos todavía no han abierto y abrirán. Por otra parte, tenemos aquí a Bitcoin por 43.168. Buen movimiento, pero recuerdo que tenemos 42.485 por debajo. Eso es bueno, sí, podemos irnos. Esto quiere decir que tenemos que caer y cerrar el gap. No, no, podemos seguir subiendo, ¿vale? Y Dios dirá, ya veremos a ver si se cierra. Lo normal, ya sabéis, ¿no? Normalmente se cierra. Pero fijaros lo que ha pasado. ¿Recordáis nuestro querido RSI? ¿Lo recordáis, no? Mirad. Vamos a estirarlo. Hemos atravesado los dos puntos, ¿sí? Vamos a hacer doble clic. Por un lado, el de caída, el descendente. Lo pasamos, que lo pierdo otra vez, y muy para arriba. Por otra parte, el ascendente lo estamos machacando en este momento. Entonces, es muy importante el cierre de la vela de cuatro horas en la que estamos ahora mismo. Porque ya nos confirmaría, oye, que podemos empezar a subir de una forma bastante decente a la espera de que pase con esos ETFs, ¿vale? Vamos a ver. Si nos vamos a una hora, bueno, pues ya estamos un poquito más arriba. Estamos rompiendo esta zona anterior. Justo ha sido el toque de la hora anterior. En esta hora lo estamos rompiendo. Bueno, pues no está mal el panorama de momento que se nos presenta para ser festivo. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la apertura de los futuros del CME. Si hacemos ese retroceso, oye, y nos da una posibilidad de una compra abajo para luego salir arriba. O, si nos vamos para arriba, bienvenido sea también, que ya caeremos. Ya caeremos, ¿vale? Todo lo que sube, baja. Eso que no se nos olvide. Todo lo que sube puede subir más de lo que pensamos. Y todo lo que baja puede caer bastante más de lo que pensamos. Bien. Dicho esto, de momento ya os digo, el movimiento de Bitcoin creo que es bastante bueno. Bueno, si lo miramos como un objetivo de muy corto plazo, ¿vale? Vamos a irnos a este esquema de cuatro horas. Esta última caída que hay aquí, pues si la medimos, nos da un TP para ir a máximos. Con lo cual, bien. Si nos fiamos de la caída completa, bueno, pues nos da un TP más o menos en la zona que creemos. Bueno, está por encima de los máximos anteriores. Yo creo que debería de tocar 45 por lo menos antes de los ETFs. Después, ya veremos, va a ser terreno desconocido. Pero, ¿por qué? Porque el tema de los ETFs es algo nuevo, es algo que no ha pasado. Ya estamos en el 2024, ya estamos en enero, ya estamos muy cerca. Ya no digo de los ETFs. Estamos muchísimo más cerca del halving, que es lo más importante. Lo de los ETFs está muy bien, pero recordad que es un pequeño distractor. Es algo que está, que va a ser para mí, creo que es un antes y un después en el mundo cripto, sobre todo. En la confianza directa en Bitcoin. El producto está muy bien, un producto fantástico. En el que, bueno, pues nos lo pasaremos bastante bien tradeándolo. Una oportunidad más que llega al mercado, además de ese día del año bisiesto. Pero, creo que eso es lo que genera es mucha más confianza en Bitcoin y mucha más confianza o posibilidades de que haya dinero que entre en altcoins. Y eso va a generar mucho movimiento y mucha riqueza. Hay que estar muy atentos para intentar aprovechar esas oportunidades y que no te fastiduen tu cartera. ¿Vale? Por eso os digo que la planificación que tengáis prevista, de verdad, y en estos días creo que ya empieza la cuenta atrás para... No sé, pensamos que puede ser el día 9. Hay rumores de que si el miércoles se van a aprobar, que si no, que si va a ser el jueves o el viernes, que al final todo esto va a ser por vender. ¿Vale? Vender visualizaciones, vender noticias, vender tal. Hay que estar atentos, hay que estar al loro. ¿Vale? Lo que pueda pasar. Y más que nunca, este consejo, más que nunca este consejo, cuando vayáis delante de la gráfica, cuando vais a dormir, cuando vais a hacer lo que sea, dejar vuestras compras y vuestras ventas puestas. Porque en estos días va a haber sorpresas. Entonces, dejarlas puestas. De verdad, es uno de los mejores consejos que ahora mismo en estas circunstancias os puedo dar. Porque luego vienen las seis madres mías, los arrepentimientos y los de por qué no habré hecho esto. Normalmente, en estos aspectos te vas a arrepentir de lo que no hayas hecho. No de lo que hayas hecho, sino de lo que no hayas hecho. Ya os lo digo. Bien, en cuanto al resto de mercado, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Bueno, pues estuvo cayendo bastante bien. Ahora empieza a rebotar a la zona más o menos intermedia, igual que pasó aquí. Subimos, retrocedimos, bueno, pues aquí caímos y volvemos ahí. Vamos a ver si recupera. De momento me interesa mucho que hemos llegado a una zona importantísima en RSI y normalmente a partir de ahí empieza a escalar. Creo que todavía puede caer un poquitito más. Vamos a verlo y a partir de ahí a ver qué tal funcionamos. Por su parte. Bueno, me los imaginaba. Yo personalmente ya sabéis que la última compra no la pude hacer en ese precio. La tuve que hacer como expliqué ya en su día que yo hago. Pues una vez que vuelve otra vez a retomar la zona de la segunda compra. Y bueno, pues a partir de ahí estamos en beneficio. Estamos muy bien, estamos muy contentos. Cuidado también. Cada uno que se vaya marcando unos objetivos que crea conveniente. Igual que hemos comprado escalonado, vamos a vender escalonado. Es decir, no por decir voy a vender en 50. Yo tengo un objetivo más o menos marcado. Quizás 45, 9, 4, 1 me guste bastante más. Por eso lo tengo aquí marcado. Pero eso no quiere decir que yo, de las tres partes que he comprado, ahora ya lo divido entre tres. Es decir, si he comprado 100, 200, 300 serían 600. 200 ya se han vendido. ¿Vale? 200 ya se han vendido. ¿Dónde? En la primera compra. Siguientes 200, ¿dónde los vendo? Tengo marcado 0,38. Siguientes 200, ¿dónde los vendo? Depende. Lo normal es que lo vean, venda en 0,45. ¿Vale? O 0,50. Perdonad, lo mismo me da. Pero para que veáis un poquito cómo yo lo trabajo, cómo yo lo hago. Quizás me equivoque, por supuesto. Pero ya tengo dinero en el bolsillo. ¿Sí? Y ese dinero en el bolsillo, que es un poquito más del 10% de esos dos. O sea, si son 200 y llegan a un 10%, son 20 más. Con esos 220 puedo hacer algo. Puedo hacer otra cosa. Puedo mejorar la posición que tengo aquí sin un momento la bala para atrás. Puedo, puedo, puedo. Si están ahí, no puedo hacer nada. ¿Vale? Carta en la mesa. Dinero en tu bolsillo. Presa. Bien, ¿cómo han abierto las altcoins el año? Velas, Cirrus, Itech, Band, SMR, Rad, Ordi y CPRS en la cola. Pero, es decir, las cuatro primeras por encima del 5% y el resto por debajo. Muy bien. En la parte positiva tenemos a PERP, 1inch, ARPA, GRT, BAKE y MINA con un 1260. Fantástico. La verdad es que lo está haciendo muy bien MINA. Enhorabuena. Llega a zona de resistencia. Ojo, este pivote que hay aquí, este apoyo. Más o menos en 1, 6, 8, 7 y aquí en 1, 5, 6, 1, 5, 7. ¿Vale? Bueno, pues va a hacer de resistencia, seguro. Ya está. De hecho, el movimiento ya nos indica cierta resistencia tonal. Vamos a ver qué tal lo haga. Lo haga después. Ya veremos de momento. Está bien. TIA. Jotia. Bueno, pues este es un poco de todas estas cosas nuevas. Que ha salido, disparado, venga, muy bien. Sale en muy buen momento. Pues fantástico. GMT WING. Ven los que ya lo hemos visto. Filecoin, 10%. Muy bien Filecoin. Ha roto una zona súper importante. Ahora le toca. Siguiente pivote. PAP. ¿Dónde lo tenemos? Ahí en la zona de 9. Más o menos, dependiendo de si estás dentro. Pues yo creo que es una buena zona. Arbitrum, otros 8.79. Arriba. Ha roto el canal por la parte superior. Lo tenemos en cartera. Va por el máximo histórico. Así que muy, muy, muy bien. PET. Tezos, también un 8.73. Kusama. Injected. Vuelve a la carga. 8.53. Perdonad que estoy con estos días. Creo que veis que tenemos aquí una zona muy grande, muy amplia. De sobre compra. Una zona ya un poquito más pequeña. Creo que hará otra antes de ver qué pasa con el mercado y cómo va. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? O sea, está tremendo. Está muy potente. Está muy fuerte. Así que bienvenido sea. Kusama también está por aquí. Trias, que también lleva una muy buena carrera. Compound. Otra de las gordas reglas de las grandes. Otra de las que creo que tienen que decir cositas en el mercado. De momento, la primera vez que tocó la resistencia. Bueno, pues, ha dicho ahí. Cuidado, que no puedo. Me tengo que bajar a coger dinerito. Coge dinerito y empieza a rebotar. Vamos a ver qué tal concluye. Esta semana yo creo que debería llegar a la zona de 75, ¿vale? Creo. A lo mejor me equivoco. Me pude equivocar, por supuesto. Y va a depender del rate de Bitcoin. ¿De qué narices haga? Susi también anda por aquí. Un 7,43. Muy bien. A intentar ir a puesta el máximo anterior. Solana, que vuelve también a la carga. Otra vez exactamente igual que Inyated. Después de ir a esta zonita de soporte. Que no era soporte diario. Era soporte de cuatro horas. ¿Vale? ¿Lo veis? Pam, pam, pam. Bueno, pues, intenta rebotar. Está intentando cerrar. Vamos a ver cómo cierra esta hora. Esta vela de cuatro horas que queda media hora. Por encima de esta zona. Que estaría bastante bien. Lo que nos diría. Oye, pues, podemos hacer todavía un punch a los 112. Bastante interesante. Ava, ahora hay root 7,14. Que sigue también muy, muy bien. Atentos a root. Phantom 6,20. Muy bien también. Intentando, pues, eso. Ir a la zonita. Vamos a ponerlo en diario. Que si no, se nos va la pinza. Llega a la zona de soporte. Rebota. Bueno, vamos a ver si vas capaz de pasar al máximo anterior. Si las cosas van bien en estos días con Bitcoin. Van a ir bien con las altcoins. Contra el dólar. Eso es seguro. Avax. 6,28. 3,4 de lo mismo. De la zona importante que tenemos de resistencia. Se ha convertido en una zona importante de soporte. Y, bueno, de momento parece que quiere rebotar ya en esa zona. Muy bien. Es fantástico en ese aspecto. Así que, genial. Render también está aquí en un 6 y pico. Río, que también está por ahí en cartera. Un 6,38. Fijaros que vuelve otra vez a tocar una resistencia importante. Histórica. Anterior. Illuvium. Mask. Bet. Que también la tenemos por ahí. Un 5 y pico. One. Hace tiempo que no había One. Si muy bien lo está haciendo fantásticamente bien. Así que, en este aspecto no tenemos demasiado problema. Tita, que también está en cartera. Igual, después de llegar a la zona de soporte, otra vez a rebotar. Que sigan así. Vamos a ver qué tal se da la semana. Es importante, sobre todo, ver la reacción respecto a Bitcoin. Y, bueno, a ver si tenemos noticias o no tenemos noticias. Puede ser una semana un poquito rara, pero, de verdad, tener en cuenta el tema de la planificación, de llevarla a cabo. No os perdáis en ese aspecto, porque va a ser muy fácil que con muchos distractores, muchos puntos brillantes, de repente, nos puedan dar el palo en el lado positivo o en el lado negativo. Es decir, el palo no significa que se va para abajo. No, 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 no. Que de repente sale disparado, ¿vale? Y algunas operaciones que podáis tener, os la despiporre, ¿vale? En fin, sobre todo importa, después de que salga disparado, si sale disparado, cómo reacciona el mercado. Y, si nos vamos para abajo, cómo reacciona el mercado. Y cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Eso es algo complicado de medir a día de hoy. Pero sí que la sensación general. Yo, por eso os he dicho al principio, creo que los ETFs, más allá de generar esa confianza en el mercado del ETF en sí, que va a ser un buen producto, creo que lo va a ser. Va a generar mucha confianza respecto de Bitcoin. Y hay mucha gente esperando a que ese ETF, sobre todo en Estados Unidos, se apruebe para comprar Bitcoin. No para comprar el ETF, sino para comprar Bitcoin. Esto es genial. Así que, muy atentos a esos movimientos porque muchas de las cosas que creemos se nos pueden despiporrar. Por eso digo que tengáis siempre una planificación en función de lo que pueda pasar. Porque es que no tiene por qué caer. No tiene por qué caer muy bruscamente. Evidentemente, ¿estamos en una zona de techo? Sí. ¿Estamos ya bastante desgastados? Sí, mirad una cosa importante. Vamos a verlo aquí. Vale. Estamos en cuatro horas. Bueno, vamos a ver si rompemos esa resistencia. Estamos en diario. ¿Bien? TP1, TP2. ¿Qué pasa en semanal? Vamos a ampliarlo. Esto es interesante, ¿vale? Creo que esto es para verlo. Fijaros cómo en semanal hemos ido a una zona, a otra zona, que se nos ha hecho resistencia. ¿Vale? ¿Qué pasa en mensual? Hay amigos. Plaf. Fijaros cómo ha sido TP1. Llegamos, lo pasamos, nos vamos al TP2. Hemos estado en mensual, que lo rompemos, que no lo rompemos. Y estamos abriendo el mes yendo camino del TP3, que yo creo que es el camino que vamos a conseguir. Vamos a ir a él. Ahora, tocar el TP3 o el 4, eso ya me da igual, ¿vale? Pero vamos a ir al 3, vamos a ir paso a paso, ya sabéis que aquí como el cholo, ¿no? Partido a partido. No significa que vayamos a cerrar el mes ahí arriba. Es decir, podemos llegar, tocarlo y hacer... Y venirnos para atrás. Tener esto muy en cuenta, pero creo que la gráfica mensual nos empieza a decir cosas súper interesantes. ¿Vale? Bastante bonita. Y bueno, aquí tenemos... Fijaros como aquí y aquí. Fue un punto importantísimo. Estamos a punto de llegar. Bueno, pues a ver qué... A ver que nos cuesta. Creo que es muy interesante lo que tiene que venir en este trimestre. Va a haber movimientos que nos pueden hacer ganar, pero también nos pueden hacer perder mucho. Entonces no perdáis la paciencia, no perdáis la planificación y no perdáis la cabeza. Porque es lo único que sí que puede hacer que perdáis la cartera. Así que chicos, chicas, como digo siempre, nos vemos en estos días. Espero que paséis un año maravilloso, que se cumpla todo lo que buscáis. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela a guardar liquidez. Porque van a venir muchas, muchas oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video